... Nos encontramos con el ingeniero agrónomo Sebastián Lagrange del área de producción animal de la estación experimental agropecuaria de Inta Bordenave. Sebastián, para hablar sobre un tema sobre el que el Inta viene hablando hace rato que es el tema del sorbo, ¿no? ¿Cómo se plantea este recurso? Que la gente lo hace, lo vemos en los campos, pero como recurso forrajero justamente. Sí, desde el Inta venimos insistiendo mucho en la utilización de este tipo de recurso, el sorbo diferido, ya que para nuestra región es clave para el invierno. Es una reserva que tenemos en pie ahí durante tres meses del invierno. Bueno, nosotros tenemos más o menos estimado que en el periodo del invierno uno podría sostener con niveles promedio de materia seca de desorgo, de unos 7.000 kilos de materia seca, para hablar en algo promedio, porque también hay mucha variabilidad en esto, una carga de 6 vacas por hectárea durante todo el invierno. Mientras que si las vacas estuvieran en un campo natural, en una pastura ahora en el invierno, con el bajo crecimiento que tienen las pasturas, no podríamos superar el 0.6, 0.8 vacas por hectárea. Así que de alguna manera esto nos permite pasar el invierno bien, mantiene bien a la vaca si entra bien, con buena condición corporal al inicio del invierno, y tendría que extenderse hasta no más de que empiece a parir la hacienda, fines de agosto, principios de septiembre. A partir de ese momento ya el sorgo diferido empieza a ser un recurso que no cubre los requerimientos de las vacas de cría, y habría que buscar algún otro recurso con la vaca parida, algún verdeo de invierno o algo que me cubra bien los requerimientos. Pero en ese periodo tan crítico, desde mayo, junio, hasta fines de agosto, el sorgo diferido es una herramienta fundamental. Hablando en números redondos, si yo tuviera un sorgo que mediera 5.000 kilos de materia seca, hablemos de lo más bajo que podríamos llegar a tener, de 5.000 kilos de materia seca por hectárea, y las vacas en el último periodo de gestación, podríamos calcularle que más o menos van a necesitar de sorgo 12 kilos de materia seca para cubrir sus requerimientos energéticos, de alguna manera yo le tendría que abrir unos 25 metros cuadrados por vaca. 25 metros cuadrados por vaca si tengo un sorgo de 5.000 kilos de materia seca. Después, en función de la cantidad de vacas que tenga en el rodeo, haré los cálculos, supongamos que tengo 100 vacas en el rodeo, le tendría que dar un cuarto de hectárea por día. Esa sería la superficie. Y así ir manejando de esta manera, de alguna manera vamos a aprovechar bien este pasto y voy a poder pasar todo el invierno con este recurso. Sebastián, como decimos siempre, hay mucha información en INTA, hay muchos ensayos, incluso comparativos de rendimiento, así que que se acerquen. Por otra parte, como hablábamos fuera de cámara, uno anda por la ruta de la región y ve el sorgo en el campo. Entonces, hay también una respuesta, o una demanda sobre información de esto, que se acerquen al INTA, ¿no? Sí, realmente esto, nosotros estamos muy contentos porque es algo que ha tenido mucha adopción. O sea, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es empezar a proponer algo, a divulgar algo y que la gente lo tome. Así que nosotros lo vemos, cada vez los productores lo han adoptado, porque es algo que viene realmente a cubrir ese gran periodo de falta de forraje que tenemos en invierno. Es fácil operativamente para el productor de manejarlo. Es bastante económico, digamos, por lo menos comparado con cualquier otra alternativa de cultivo anual o de ir a tener que hacer alguna suplementación. O sea, que todas estas ventajas que tiene realmente este recurso, han hecho que la gente realmente le quepa en el sistema, lo haya adoptado. Pero, bueno, nosotros seguimos trabajando, te vuelvo a repetir, tenemos ensayos en los cuales probamos una serie de sorgos difredidos, varios graníferos, varios forrajeros, y en donde le podemos decir a la gente cuáles son los que más van a producir, los que tienen más calidad, etcétera. Así que no dejen de venir a consultarnos o vía correo electrónico o lo que sea para ir perfeccionando todo esto.